Por favor, no seamos cómplices de los atropellos a la vida humana. Hoy en día hay muchos países que están atropellando la vida humana. Menciono solamente algunos de ellos. Venezuela. Están pasando cosas desastrosas en ese país. Y muchos países, muchas autoridades guardan silencio. Ese silencio es cómplice. Ese silencio mata. Ese silencio hace daño a todas estas personas. Solo para que se hagan una idea. En Venezuela, en el mes de diciembre, nada más en el mes de diciembre, en una de las fronteras, Cúcuta, la frontera entre Venezuela y Colombia, solo en un mes, en una de las fronteras. Salieron hacia Colombia porque no soportan la situación en Venezuela. Se les atropella los derechos. Se les atropella la vida humana. Y muchos guardamos silencio. Por favor, no tengamos miedo en denunciar esto. Honduras, por ejemplo, se sigue atropellando a las personas que están exigiendo quizás sus derechos. Se sigue persiguiendo a aquellos que quizás están pidiendo una explicación. España, por ejemplo, en un festival que se celebra cada año ¿Cómo se denigra el cristiano? ¿Cómo se denigra nuestra fe? Los valores cristianos. El Papa ha convocado oración por el Congo y por todos los cristianos perseguidos. Pero más que rezar por los cristianos, defendamos la vida humana en todas sus facetas. En Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en México, en España, todos los países se está atropellando la vida humana. En cualquiera de sus formas, persecución política, represión, éxodo, injuria, ataques, como sea, se persigue la vida humana. Y no podemos ser cómplices de esta persecución a la vida humana. El Evangelio de este día nos recuerda esa verdad importante. Todo aquello que hicieran, hicieran con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Cuando no le diste de comer al hambriento, lo haces con Dios. Cuando no diste de beber al sediento, lo haces con Dios. Cuando no denuncias el mal, la opresión, la persecución, estás permitiendo que se ataque, que se denigre, que se persiga la vida humana, vida que es imagen y semejanza de Dios. Los abortos, la eutanasia, son personas indefensas. Todas las características que se mencionan en este Evangelio, Mateo 25, del 31 al 46, tienen algo en común. Son personas indefensas. El enfermo, el hambriento, el sediento, el encarcelado, el perseguido, son personas que no se pueden defender. Eso tienen en común todas estas personas. Y si nosotros callamos ante esa opresión, si nosotros guardamos silencio cuando deberíamos hablar, cuando deberíamos denunciar, ahí estamos siendo cómplices. Y ese silencio mata vidas humanas. Todo aquello que dejaran de hacer con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Nos recuerda el Evangelio de este día. Que nuestro silencio, hermanos y hermanas, no sea cómplice. Quizá no puedas hacer grandes cosas. Consideras tú. Pronúnciate ahí, en tu red social. Pronúnciate con tus amigos. Pronúnciate ante las autoridades. Haz algo que el silencio no sea tu aliado. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. profile. Chau. 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 Chau.